El que tiene el swing, Alex Darwin Me viste el pasaporte al mundo de los sueños Solo tu tienes la llave de mi corazón Te vi, te conocí y me enamore de ti Y te tengo que decir, te amo, te amo A mi princesa con su sin igual belleza Su naturaleza es la de la realeza Su delicadeza inunda mi cabeza La gente mala y espesa me estresa pero no interesa Lucharé con destreza, llegaré a su alteza Con lápiz y papel sobre la mesa Cada rima, cada verso pesa y expresa El amor que entre tú y yo no cesa, no cesa Princesa, cuando veo tu sonrisa Mi mundo se paraliza, me hipnotiza Y haces a mi corazón latir deprisa De cuidar eres vaso, frágil, delicada Con amor esta canción a ti va dedicada You come out of night That's when the energy comes The dark side's light Vampires roam You swept your ass to wear And your suicide point At a cross from a faith that died Before Jesus came You better make a mistake Somos uno lo recuerda Si tú ríes yo río Si tú lloras yo lloro Toqué tu corazón y abriste la puerta Yo logré hacerte soñar despierta Eres el lucero quien alumbra mi sendero Eres lo que espero aunque a veces desespero Pasarán los problemas y el tiempo oscuro Dios bendecirá y cambiará nuestro futuro Mi linda flor eso te lo aseguro Este amor es del verdadero y del puro Mi felicidad eres mi otra mitad Aunque muchos no quieran verte Esta es la realidad A veces peleamos y por eso sufrimos Somos uno lo sabemos por eso seguimos Nuestra historia de amor no es amor de verano Es amor del bueno amor del sano De flores te tengo un ramo Y tomado de tu mano Te demostraré lo mucho mucho que te amo You come out of night That's when the energy comes Me diste el pasaporte al mundo de los sueños Solo tú tienes la llave de mi corazón Te vi, te conocí y me enamoré de ti Y te tengo que decir Te amo, te amo Expertos 17 Si, al mixtape I love you princesa Yo, con reino, poder y gloria production